Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo del jueves 21 de septiembre, razón por la cual nos sumamos al saludo a todos y a todas las estudiantes, en especial aquellos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Siguiendo en continuidad con este repaso que estamos haciendo del deporte universitario, lo hacíamos a través del presidente de la FEDUA y también del Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino. En esta ocasión nos introducimos en lo que es la actualidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto de cara a estos Juegos Universitarios Regionales que se vendrán a finales de octubre en lo que es la instancia regional centro. Dialogamos con Darío Bernardes, quien es el director del Departamento de Educación, Física, Deportes y Recreación de esta Casa de Estudios y a UNI Río TV sobre los preparativos de los JUR esto nos decía. Intenso se podría denominar la frase con la cual venimos trabajando para estos Juegos Universitarios. Es un trabajo muy arduo en el cual están involucradas todas las áreas de la Universidad que están colaborando con nosotros y como cualquier obra de magnitud, los pequeños detalles son los que más tiempo demoran y hoy estamos en esos pequeños detalles. El grueso ya ha avanzado mucho en lo que es infraestructura, ya tenemos la gran cantidad de los estadios donde se va a jugar, tenemos todo el tema de hotelería, el tema de comida, todo eso ya está cerrado y estamos en algunos pequeños detalles que es lo más importante y que le queremos dar el renombre y la jerarquía del evento al albergarnos en nuestra universidad. En nuestra universidad a través de la dirección de aportes potenciamos mucho las relaciones institucionales, que se llaman. Constantemente trabajamos colaborando con un u otro club de la ciudad y bueno, hoy tenemos la necesidad de infraestructura en otros clubes y hemos tenido la total predisposición que es para resaltar de distintos clubes de la ciudad que van a colaborar con los estadios deportivos. Si bien se recibió un monto para llevar adelante, que la mayor cantidad del monto que vino del Ministerio de Educación está relacionado con el tema de alojamiento, transporte y comidas para todos los estudiantes, estudiantes, sí o sí hay que hacer algunas obras de mejoras en las instalaciones que tenemos nosotros, así que eso es muy importante que la universidad haya aportado con ese dinero. Tenemos principalmente una de las más importantes en el gimnasio mayor, que hace más de 10 años que no se hace un arreglo importante y tiene sus costos y sus tiempos. Tenemos algunas goteras que es importante sellar todo eso y arreglos en el piso que también llevan mucho trabajo y los costos son bastante elevados. La palabra de Darío Bernardes, el director de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la palabra sobre los preparativos de estos Juegos Universitarios Regionales que tendrán su sede en esta universidad hacia fines de octubre. Pasando a la información del básquetbol femenino, hubo actividad en la jornada de anoche en el gimnasio mayor, por una nueva fecha, la número 5 del torneo clausura, y Universidad venció al elenco de Central Argentino por 55 a 38. La goleadora de este partido fue Ferreira, jugadora de la universidad, con 14 unidades. Y nos quedamos en el gimnasio mayor porque esta noche puede haber un nuevo campeón en lo que es el torneo oficial de futsal. Universidad B se enfrentará desde las 22 y 15 a Deportes Río Cuarto por el segundo partido de esta serie al mejor de tres en esta instancia final. Recordamos que en el primer partido Universidad venció a Deportes Río Cuarto por 3 a 1, razón por la cual si gana esta noche será nuevamente el campeón de este torneo oficial de futsal. Con esta información y esta invitación para asistir esta noche al gimnasio mayor nos despedimos por esta jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!